Miro que hago así, tag, pego la vuelta así, hago así, cuando hago así, buscamos las manos, ahí, pensalo un poquito, ahí, tag, caigo. Mi vida es pincuado. Una, dos, tag, y ahora como era que cambie de mano, era así, así, levanto, caigo, doy más adelante, hasta ahí los peo, volteo. Espera, ahora, dale. Y ahora estoy soquitas filmando, ¿verdad? No, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, si pudieras filmarme más arriba, ponme, lavarme las típicas, ahí, por lo menos. Hay un poco de sexo. Salto, tiro, ahora tengo ahí. Uno, dos, diez, cinco, a la seis, cuatro, a la seis, cuatro, a la seis, cuatro, a la seis, giramos la patada pero no era para acá nunca fue para la izquierda no era para acá tirá, vos girá pero eso sí las saltadas las saltadas después de terminar 2, 2, 3, 4, va 1, 2, 3, 4, va 1, 2, 3, 4, va 1, 2, 3, 4, va, giro y ahí vamos, chifernos al medio ahí, soltamos ahí, dame la mano, dame la mano dame la mano en ti giro así vuelvo, pero ahí tenemos que ir más malo al giro ahí, claro acuérdate que la cámara está ahí reverencia, giro así para abajo y tácate ahí también no, yo muy bien